¿Qué es el balancio positivo? Esto obviamente generaba un gran confesionamiento en el plástico vehicular que teníamos que dar una solución a pedido del propio intendente. Empezamos a hacer un estudio, un balance en todo lo que tiene que ser justamente este entorno escolar seguro y bueno, se decidió obviamente por un lado tener los corredores escolares y bueno, el cambio de circulación digamos de avenida Italia de sur a norte, esto motivó justamente una prueba y un desafío digamos. Resultó como pensábamos que iba a resultar, se desconstruinó muchísimo el tránsito vehicular, no hay aglomeramiento de vehículos y el tránsito excluido en esta zona de la ciudad. O sea, en estas primeras horas se cumple digamos el objetivo que era el cambio de... Se cumple el objetivo, obviamente se va a analizar, recordemos que este cambio de circulación es de 6.30 a 19 horas de lunes a viernes, sábado después de las 19 hasta las 6.30 del otro día. Es una circulación normal digamos, de norte a sur, igual que los fines de semana. Vamos a ver si sigue funcionando bien, esto se podría quedar permanentemente digamos el cambio de circulación. ¿Cuánta gente dispuso hoy para que trabaje en ese reordenamiento? Alrededor de 7 o 8 inspectores en la zona. ¿Concira que la gente va a acostumbrarse digamos a...? Yo creo que sí, porque el primer día de esta prueba Piloso registró. La gente no trabaja todo, siguió las indicaciones de los carteles de la señalética que tenemos aportado en distintos puntos de la avenida. Y esto hizo obviamente la fluidez del tránsito vehicular normalmente.